Ay si gente, la rojosa trapán Eso si, que cogiste pila de guate Miren ahí las planticas Miren las planticas que se han cortado gente Para la hija de una vela Déjame ver la rocha, Álvaro, miren que linda Miren que linda gente Miren ahí la psicópatas que tenemos Estaba loco por vela, déjala ahí Dale, que pamparita animal Linda Psicópata, psicópata, Álvaro Álvaro, estos tigres Están balomos Gente, denle a me gusta y suscríbanse Ya recuperamos todas las chichigua gente Ay si, los frenillos de una vela rojosa Los frenillos de una vela rojosa gente Ay si Vengan a la vela roja de una vela roja Vengan a la 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 vela roja